Chavales, el nuevo Modern Warfare ha llegado. Netsville es de acero, osea estoy, me lo acaban de decir, dicen que es gratis, que no se que, vamos a verlo por primera vez, así que cuidadito eh chavales, lo voy a grabar así de corrida de prisa y es que quiero verlo, quiero verlo ya, osea yo soy mega fan de la saga chavales y flipa, así que vamos a verlo y que sea lo que Dios quiera, ¿sabe? A ver, por que no está mal tío, un bosque, está en inglés, uff, armas de ahora eh, armas de ahora es lo que yo quiero, la mp45 o la mp, uff, no, armas de ahora por favor, por favor, el sitio, ese tío, ese tío, ese quieres, o, o es un primo segundo, o, o, es un primo segundo, o, si eso, cobardad. FAMÁÁÁÁ! Oh que que gráficos, que graficazos. Mira, mira, mira. Imagens reales. ¡Nooo! ¡No, tio! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡FAMÁ! ¡FAMÁ! ¡Sha! Pero no hay imagen. No puede ser ¡No! ¡El má vientre ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡No puede ser, chavales! ¡Gracias! Vale, ya está, ya está. Da igual, da igual. ¿Quién es este? ¿El niño este? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Carlo Dutty ha muerto? ¡Creo que ha muerto! ¿Carlo Dutty Modern Warfare? 25 de Octubre. ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! ¡Ha vuelto Dutty! ¡Ha vuelto Dutty! ¡Me cago en la hostia, tío! ¡Que la hostia! ¡Que la pide de harina, eh! ¡Lo juro, eh! ¡Mirad! ¡Soy mega fan de esta saga! ¡Mas de 10 años jugando a esto! ¡Y esto! ¡Como lo hagan como parece! Yo, a mí no va a haber al Calabuti. Y para mí Calabuti ha vuelto. Esto es Calabuti. Ni salto, ni futuristas, ni nada, chavales. ¡Toterías! ¡Esto es Calabuti! ¡Creo que ha vuelto, eh! ¡Creo, eh! ¡Yo no me fío ya de nadie! ¡Ha vuelto! Y si me tienen que... Tengo que pagar 500 euros por un juegazo de Modern Warfare, yo los pagaría. O sea, el Calabuti es el mejor juego que va a viciar más en mi puta vida. Así que, chavales, gracias. Espero más en el E3. Salendrán más cosas del Modern Warfare. 25, chavales. Quiero más trailers. Quiero los trailers de multijugador. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!